Es un mes muy especial porque es el mes del cáncer de mama pero bueno, es un tema que estaría muy bueno que esté instalado durante todo el año porque todo el año es un año, es momento de cuidarse, ¿no? Hoy por hoy es muy importante la prevención dentro del cáncer de mama y bueno, hay muy buenos porcentajes de cura cuando el tiempo de prevención es importante y nosotros podemos enterarnos de nuestra enfermedad con el tiempo suficiente de hacer mucho para llegar a la cura. El miedo es como algo inevitable pero es un miedo que tenemos que poder manejar porque es importante el manejo de ese miedo para seguir haciendo todo lo que tenemos que hacer para llegar a enfrentar el tratamiento que en general es un tratamiento hay distintos tipos de tratamientos también porque tienen que ver con distintos diagnósticos pero en general hay una posibilidad de que el tratamiento sea muy invasivo difícil de transitarlo porque hay cuestiones que tienen que ver con el aspecto de uno y a veces uno tiene la sensación de sentirse peor mientras está transitando el tratamiento y entonces uno se tiene que aferrar más que nunca a la fe, a la esperanza y a las ganas de curarse creo que es un tratamiento en el cual vos a veces te miras al espejo y te ves despojada del pelo por ejemplo pero entendés que es un momento y que esto va a pasar también hay otros síntomas que se va atravesando durante el tratamiento como por ahí el malestar anímico o el malestar también físico y bueno uno tiene que poder afrontarlo sabiendo que es algo que va a pasar no es fácil pero es un ejercicio y un entrenamiento que uno tiene que poder tener yo creo que frente a un diagnóstico de cáncer uno es inevitable tener miedo porque el cáncer es una palabra que aunque ha tenido ahora una vuelta y podemos encontrarle una connotación más esperanzadora bueno por muchos años fue una palabra que dio mucho miedo pero me parece que hay muchos testimonios de mujeres que hemos transitado por esta enfermedad y bueno y estamos gozando y disfrutando de la vida entonces me parece que eso es importante también y fundamentalmente llegar a tiempo al cáncer hay que ganarle y le ganamos con una buena prevención y le ganamos haciéndonos los estudios que corresponden año a año los estudios no solamente en mujeres también en hombres hay casos de cáncer así que este es importante que esto sea una cuestión de todos yo tuve dos cáncer dos diagnósticos de cáncer uno en el año 2014 y después en el 2018 y yo creo que fundamentalmente el después es el poder revisar muchos de los hábitos que tenés como vida ¿no? de vida, hábitos de vida en cuanto a poder priorizar ciertas cuestiones que a veces uno pierde esas medidas ¿no? de qué es realmente lo importante en la vida valorar absolutamente todo lo que vos tenés en cuanto a tu familia, al amor, a tus amigos ¿no? a la gente que permanece con vos y que te da esas ganas de seguir para adelante en esos momentos en los que se hace difícil ¿no? es muy importante aún en tiempos de pandemia seguir haciéndose los controles bueno, a veces uno le da miedo pero la verdad que en Trenquelauken contamos con todos los espacios de salud tienen protocolos y protocolos de higiene y la verdad es que nos cuidan mucho así que no hay que bajar los brazos y no hay que dejar de hacerse los controles preventivos bueno, como mujeres y como personas